Muy buenas, bienvenidos al canal y nada, aquí con la guía esta guía de recolectar almas de Demon's Souls Remake o Demon's Souls cualquiera de los dos es la manera más sencilla que he conseguido después de lo que he visto por internet varios vídeos, seguramente si entráis habréis visto varios y aquí la Torre de Latria, como veis en la tercera archipiedra a partir de eliminar al primer boss que es Falange que ya podemos hacer el resto de archipiedras vamos a la Torre de Latria y lo que hace la gente comúnmente es eliminar a los tres primeros enemigos, que pasa que yo lo hice con cronómetro y con cronómetro nos sale mucho más rentable eliminar solamente al primero, si eliminamos rápido al primero y volvemos, que aparte tenemos una ventaja defensiva, porque siempre lo cogemos de espaldas en el 99,9% de las veces, aquí lo vemos salimos corriendo y siempre lo pegamos de espaldas si somos magos le metemos dos y tenemos, luego veréis las stats en magia, un veintipico más o menos, veintipico en magia ya podemos hacerlo, si no serían tres y volvemos y con esto lo que vamos a sumar es 428 cada 20 segundos aproximadamente lo que nos va a llevar cada minuto a hacer unos 1500, 1600, depende de lo que tardemos, si lo hacemos rápido aquí podéis ver que voy rápido y los segundos no llegan ni a 20 segundos, así que nada, es la manera más rápida que yo he encontrado y que he visto que en Youtube o los otros compañeros han intentado hacerlo con los tres o dos primeros enemigos pero realmente sale mucho más a renta hacer esto ya que los tiempos de carga de PS5 son inexistentes y como tarda 3 segundos en cargar, pues prácticamente no no hay mejor opción, así que sobre todo en los primeros niveles los primeros, no sé, 50, 100 niveles es muy fácil de farmear aquí cosa que nos va a venir muy bien sobre todo para los primeros los primeros jefes, aparte de que nos dejan caer esencias que nos van a recuperar la magia y si eres mago pues esto es el mana así que nada, espero que os guste sirve de mucha ayuda la verdad que esto lo hacemos durante un par de horas una tarde, dos horas y media y nos ponemos las botas y nos va a ayudar mucho la aventura al final es cogerle mecánica y también grindear un poquito y tal así que espero que os guste que os sea de ayuda y nada aquí os dejo con este vídeo iremos en directo en estos días con Dying Light cooperativo de following ya sabéis censurado por Youtube nuestras redes sociales arroba la yegua banderada en Instagram suscribiros al canal y cualquier noticia interesante o que vayas descubriendo aquí la tendréis un saludo de Chino hasta la próxima